muy buenas a todos queridos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer vuestro podcast favorito sobre nutrición y seguridad alimentaria y sobre seguridad alimentaria vamos a hablar hoy bastante un tema que nos vamos a llevar todas las manos a la cabeza os aviso que esto todavía no lo entiendo estoy patidifuso estoy anonadado estoy traumatizado con este tema no he presentado para el que no me conozca si llegáis aquí por primera vez a este podcast yo soy Mario Sánchez soy tecnólogo alimentario y me dedico entre otras cosas a divulgar contenidos sobre nutrición y seguridad alimentaria en muchos formatos de internet y en este podcast que es uno de ellos que por supuesto tenéis disponible en iVox Spotify Google y Apple Podcast en el formato clásico habitual sonoro audible y escuchable y también si preferís verme la cara mientras reacciono o comento ciertas cosas os recomiendo que el podcast de hoy lo veáis en vídeo porque seguramente alguna arcada y alguna mano a la cabeza me lleve por lo que os decía que también lo podéis escuchar y ver en este caso en youtube en la plataforma de vídeo de referencia y bueno os preguntaréis sobre qué vamos a hablar hoy bueno lo estoy viendo ya en el título esto es un tema que en los últimos días se ha desmadrado la cosa en twitter se ha viralizado un poquito se ha movido bastante la publicación que puse volvemos una vez más a leer a comentar a tratar un artículo en este caso una colaboración que he hecho para el medio la sección cocina de radio televisión española que se llama bestial una gente muy maja con la que he escrito un artículo sobre air fryer sobre el tema de las freidoras sin aceite freidoras de aire que también lo comentamos aquí al podcast ya sabéis que yo aquí todo el contenido escrito y de otros medios que creo que os puede interesar a los que escuchéis el podcast que me consta que muchos sois un público diferente al que me seguís por redes pues aquí os lo traemos para que bueno para que veáis un poco lo que se cuece en la actualidad creo que esto son temas interesantes tema que joder que os van a dejar un poco para atrás y vamos a proceder a la lectura del artículo a parar a comentar por encima como hacemos siempre no ver un poquito las impresiones vale este artículo se titula la gente está comiendo carne podrida para colocarse y podrían morir y lo de que podrían es quedarnos cortos era el tema de la muerte en este artículo se va a hablar bastante porque aquí es una auténtica salvajada lo que va a hacer esta gente cabe decir que este artículo ya lo leímos el domingo pasado hace un par de días en tweets lo vimos en directo también la reacción al momento porque esto se compartió el día 30 de mayo hoy estamos a 1 de junio de 2021 son las 1 y 46 de la tarde aquí en mi en mi habitación en el bueno el foco de toda la creación audiovisual de sefifud aquí desde las buenas tierras murcianas y bueno ya lo comentamos por encima porque es como decía una colaboración en la que se me consultó que me parecía este disparate este tema y bueno la verdad que me lo pusieron bastante fácil porque el tema es una absoluta locura aún así lo traemos al podcast y lo vamos a repasar en profundidad porque yo creo que lo merece lo merece el tema no como decía el título la gente está comiendo carne podrida para colocarse y podrían morir aquí tenemos unos subtítulos hay personas comiendo carne que lleva hasta un año podrida hasta un año podría o sea quedaros con este dato hasta un año podrida no estamos hablando de que es carne cruda que ya de por si comerse carne cruda tiene delito porque lo hemos comentado muchas veces los patógenos microorganismos patógenos bacterias virus hongos no sólo son bacterias hay de mucho tipo bueno en alimentos crudos tanto de origen animal como vegetal pero especialmente animales la carne el pescado también los huevos están naturalmente presentes eso no quiere decir que el alimento esté malo o sea esté en mal estado sino que de forma natural por ejemplo el pollo contiene campylobacter que es una bacteria patógena que causa campylo bacteriosis que es una enfermedad de transmisión alimentaria muy chunga de las principales si no recuerdo más si no era la principal implicada en problemas digestivos gastrointestinales en fin ya pues en todo el mundo europa no recuerdo exactamente las cifras de la oms pero se puede consultar en fin una cosa bastante chunga no y que obviamente pues en otros países con civilizaciones con costumbres de higiene mucho más deteriorada deterioradas o no deterioradas sino simplemente no tan desarrolladas como aquí pues eso se da en muchos con mucha más frecuencia no ante la escasez de higiene y demás entonces imagina como decía si ya de por sí los que somos expertos en seguridad alimentaria estamos siempre machacando cuidado con consumir las cosas crudas cocinarlas suficientemente y demás no estamos hablando en este caso de crudo sino que se consume podrido es decir que lo dejas fuera del frigorífico un año creo que era dentro de un tarro o algo así un montón de tiempo se pudre literalmente hay bacterias que causan putrefacción que no es lo mismo que una fermentación que son microorganismos que eso causa putrefacción y huele mal es un claro indicativo de que no te lo comas pues esta gente está lista tan inteligente tan 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 amable tan bonita que lo deja podrido y luego se lo comen porque supuestamente le causa efectos alucinógenos se colocan como si fuera una especie de droga no y bueno ahí va pueden haber quizá varias causas de este motivo ahora lo comentamos en el artículo y bueno me enrolla un poco al principio pero es que de verdad es es algo para para que me desahogo porque esto es una cosa que a mí me traumatiza o sea como como tecnólogo alimentario como alguien que sabe bastante de seguridad alimentaria o sea esto es cuando me lo comentaron no me lo podía creer porque esto por suerte creo que en españa no se ha popularizado todavía de hecho espero que de aquí seamos los pocos que estemos hablando de este tema y que nadie se lo ocurra por favor en youtube ni en ningún sitio youtubers que hacen retos de comida estas movidas hacer todo esto porque esto es un auténtico disparate y se pueden morir o sea es que parece una exageración a esto pero no no te puedes morir colega o sea que deja de hacer el tonto en internet quedarme me estoy calentando bueno vamos a seguir con estos subtítulos y leemos el artículo dicen sentirse bien como colocados pero los expertos dicen que es muy peligroso aprende a cocinar carne en condiciones y no hacer el tonto en nuestro buscador de recetas vale esto es me encanta porque es una forma que han puesto aquí en el en el medio para para poner el tema de las recetas y muy bien metida por cierto bastante guay este artículo fue publicado del 30 del 5 del 2021 a las 10 y 36 horas por elena martínez de cestafe el orza que desde aquí le quiero agradecer por haberme contactado para el artículo y por haberme causado quizá alguna que otra arcada molesta digestiva y trauma al tener que visualizar un poquito esto vale porque hay un vídeo hay un vídeo de bueno hay varios vídeos en concreto de un youtuber que es el que encabeza creo que es no sé si es americano de esto de reino unido pero encabeza un poco la portada del artículo que se le dé comiendo directamente esa materia podemos decir casi fecal asquerosa vomitiva que yo por supuesto vi un trozo del vídeo no pude terminar de verlo porque me entra una angustia terrible pero lo suficiente que vi me bastó para darme cuenta bueno aparte del disparate que es y de que es que digo es que se me revuelven las tripas de verdad de volver a recordarlo pero bueno el artículo una vez más siempre que os traigo un artículo leído que no es escrito por mí que sabéis que me gusta hacerlo porque son artículos antiguos o bien recientes de cositas que salen interesantes siempre que no es mío cuando lo leemos y tal es porque también el artículo está muy chulo porque si no hubiéramos hecho un podcast comentando el tema sin más pero si leemos el artículo porque el artículo está guay el rollo y el estilo que tiene elena que yo no la conocía me moló mucho y me hizo bastante gracia como lo como lo redacta encaja mucho con el humor que hacemos por chef y food así que vamos allá vale sinceramente no estoy en posición de quejarme de nada porque yo misma elegí propuse este tema en una reunión pero me voy a quejar igual porque estoy sufriendo muchas náuseas al escribirlo o sea alguien que empiece un artículo así merece todos nuestros aplausos o sea esto es puro estilo chef y food magia culinaria a tope resumiendito hay gente comiendo carne podrida o más bien súper podrida arcada entre exclamaciones para colocarse con ello y cuando digo súper podrida no hablo del nivel de ese tupper olvidado que tienes al fondo de la nevera desde hace tres semanas hablo de carne metida en un bote de cristal a temperatura ambiente meses o años triple arcada o cuádruple o clíntuple o sabes que me estoy poniendo malísimo de pensar en esto o sea es que solo de pensar en que alguien se coma eso me provoca tal repugnancia que es que me muero literalmente no sé es que me faltan calificativos no continuamos con la lectura el que avisa no es traidor es avisador y yo os aviso de que lo que vais a ver es probablemente de lo más asqueroso con lo que os hayáis topado jamás por las cloacas de este diverso paraje que es internet preparad los estómagos elena nos avisa bastante bien porque esto es muy vomitivo a esta nueva tendencia la han llamado high meat que sería algo así como carne que coloca no hay que confundir esto con la moda en gastronomía de las carnes maduradas que si se tratan en espacios controlados a nivel de humedad y temperatura esto es carne podrida literal dejada a descomponer a la gracia del señor y de los microorganismos que hay algunos putrefactores no recuerdo si es el término concreto no porque esto es la carrera lo daos pero hay como algunos microorganismos concretos que se encargan de la descomposición de la putrefacción que son factores que deterioran ya un alimento cuando está en las peores condiciones y eso es que la seña inequívoca de que no te lo tienes que comer creo que eran putrefactores o putrefactores bueno el término concreto no lo recuerdo pero es un poco esa movida que están implicados en esas reacciones químicas que generan compuestos que por olor porque no me falta ni llegar al sabor es que ya su olor te tira para atrás y hace que cualquier ser humano pues se aleje de eso y se vaya corriendo ahora profundizaremos sobre esto importante este matiz de las carnes maduradas carnes poco cocinadas y demás que bueno ahí pueden haber matices también hay que hablar de los posibles riesgos que hay pues del consumo de ciertos ciertas preparaciones como los tartares y todo esto que usan carne cruda o carne poco cocinada macerados como como decía ella porque a veces también nos confiamos y el cocinado recordemos que es muy importante para garantizar esa inocuidad porque al final el calor se carga las bacterias y los patógenos eso es muy importante vale pero que ya esos son debates que se pueden tener entre moda gastronómica seguridad alimentaria puede haber cierto equilibrio pero que esto es un disparate que no hay por dónde cogerlo esto es una auténtica burrada salvajada y de alguien bueno de gente sin escrúpulos literalmente entonces vamos a seguir con esto es el caso de este chaval durante un año entero la fiesta de bacterias que se está metiendo al cuerpo no la sabe ni él vale aquí tenemos el vídeo eating one year old rotten high meat beef entrecote entrecote el que te daba yo colega porque es que esto madre mía es que me pone una mala leche esto me pongo hasta agresivo o sea a esta gente no sabría qué hacer con ella os lo prometo porque por suerte esto es una moda que yo creo que se está quedando entre cuatro colgados sinceramente espero que esto no trasciende insisto como ve algún youtuber español haciendo esto es que me da algo y espero que esto sirva para alertar del disparate que es no para promover esa moda yo creo que al final hacer este contenido de avisar a la gente de que es un disparate no es fomentar que la gente coma esto es decir oye mira hay gente que está haciendo esto por favor no se te ocurra hacerlo vale por lo menos eso es lo que yo lo que yo creo proseguimos se sabe que los humanos llevamos cocinando la carne entre 300.000 y 400.000 años se han encontrado huesos animales quemados que datan de esa época que lo indican entonces ya eran conscientes de que cocinar la carne les podía librar de ponerse muy malitos se matan bacterias y la carne se digiere mejor es importante la la cocción el cocinado no sólo nos elimina la parte microbiana o patógena de los pues eso de los microorganismos que pueden provocar nos intoxicaciones también hacen que algunos componentes de los alimentos sean más fáciles de digerir las proteínas también algunos compuestos vegetales se eliminan que pueden ser antinutrientes tenemos por ejemplo en las legumbres todo el tema de los fitatos y bueno estos compuestos que con remojo más cocinado más todas estas movidas los quitas un poquito y bueno al final el calor cumple con muchas funciones en la cocción y en todo no sólo es a nivel microbiano sobre todo a nivel digestivo es importante no por aquí decía se matan bacterias y la carne se digiere mejor no amigo aunque te guste mucho la carne y en twitter le digas a los veganos que eres carnívoros no lo eres pero en la era de los retos virales a muchos se les olvidan reglas de supervivencia básica como ésta totalmente en el tuit de arriba una chica compartió unas capturas de pantalla de una conversación en la que un chico explicaba cómo su amigo le convenció para comer carne podrida cruda y que no sólo no le sentó mal sino que le dio subidón esto viene de alguien que lo hizo y que le dio como un subidón como en plan de que se coloca como si se estuviera ahí consumiendo algún tipo de estupefaciente y hay aquí una foto de verdad que esto es vomitivo mira yo voy a contar una cosa en la carrera en ciencia y tecnología de los alimentos que la carrera que yo estudié de 2012 2016 en la facultad de veterinaria de la universidad de murcia tenemos en el primer curso unas prácticas que era ir a la facultad de medicina a anatomía a ver pues cadáveres secciones del cuerpo humano que al final era una cosa que sorprendía un poco y decíamos esto siendo la carrera que estudiamos no tiene mucho sentido quizá pero bueno era de esas asignaturas que estaban ahí en los primeros cursos es una experiencia que hay que vivir pues eso ver al final secciones y el cuerpo humano por dentro está guay pero causa mucha impresión hay un olor muy fuerte a formol que se te mete en la nariz hasta arriba y eso es algo que no sueles olvidar y nosotros pensábamos joder no sé por qué estamos pasando por esto porque algunas personas eran más sensibles que otras cuando nuestra carrera no tiene mucho que ver pero bueno creo que se justificaba por la parte de ver el aparato digestivo de ver por dentro como éramos y tal aunque yo todavía no le veo mucho el ese a mí por lo menos eso me ha servido de poco más allá de la experiencia a lo que voy más allá de esta anécdota estoy viendo aquí unas fotos en pantalla que los del podcast no lo podréis ver y es que iba a decir no lo pongo en el vídeo no no es que no lo voy ni a poner porque es que es repugnante si alguien lo quiere ver que entre al artículo de radio televisión española y lo mire pero son fotos de esa carne súper podrida que me recuerdan a esos cadáveres que yo vi en la universidad de murcia o sea para que veáis el nivel carne que es que no sé cómo me retrotrae a esos momentos y me entra una angustia terrible sólo de pensar que alguien se coma esto vale y proseguimos si esto está pasando lógicamente en reddit foro de los foros se está comentando las imágenes que veis sobre estas líneas son de una persona que se comió esa cosa de aspecto casi indescriptible y compartió su experiencia he entrado en reddit para que vosotros no tengáis que hacerlo gracias elena y hay muchos muchos hilos hablando sobre este tema en demasiadas ocasiones ligado a una alimentación paleo y a la idea de que esto podría acercarle más a sus ancestros sea lo que sea que quiere decir eso bueno que al final se va con sus ancestros porque se van al otro barrio en cero coma esto habría que verlo porque tampoco bueno yo yo tampoco es que le haya dado mucha caña considerada la dieta paleo sí que hemos hecho en youtube algún vídeo comentándolo porque tiene algunas premisas incorrectas no que no vamos a entrar hoy en eso pero bueno el que se asocia esto con la dieta paleo la verdad que me preocupa bastante entiendo que será simplemente una corriente muy loca y que en principio yo nunca lo había escuchado no se corresponde con esto sino que a lo mejor algunos ideales se comparten pero es como una parte súper loca en general la dieta paleo por hacer el resumen puede estar bien y ser saludables y se basa en alimentos pues saludables en lo que no tiene mucho sentido es la exclusión de algunos alimentos que también son saludables que se hacen que si no recuerdo mal era las legumbres los cereales y todo esto vale aunque os lo digo ahora mismo de oídas y como este podcast no es sobre dieta paleo si queréis dejándolo en comentarios de las distintas plataformas donde lo estéis escuchando que os mola el tema y hacemos un podcast rememorando la dieta paleo y bueno yo me haré un repaso de de todo ello que creo que también hay algún artículo por ahí lo podemos comentar pero prosigamos con esta gente que está mal de la cabeza por supuesto en el término coloquial de la palabra aquí no estamos hablando de enfermedades mentales de verdad ni nada de eso que se entienda el contexto coloquial que youtubers con un gran número de seguidores como frank tufano defiendan en su canal con casi 100 mil espectadores el consumo de high meat y que se difunda la idea de que es un buen plan para conseguir probióticos es bastante peligroso totalmente frank tufano la verdad que que bueno no voy a hacer ningún comentario de tu persona hablamos con el tecnólogo alimentario mario sánchez aquí estoy yo para que nos explique cuáles son los riesgos reales que implica esta práctica y como era de esperar no son pocos realmente es un riesgo muy grave hacia la salud ya que el desarrollo de microorganismos está totalmente descontrolado no es igual que cuando se fermentan algunos alimentos ya que en estos casos las condiciones ambientales como la humedad temperatura o acidez se controlan específicamente para obtener el resultado deseado esto es importante porque ya me comentó que claro esta gente lo defendía la movida de la carne está súper podrida basándose en que bueno pues los microorganismos fermentan hacen reacciones y tal y que eso llevado al extremo durante un año era como súper bueno y ese en plan no colega o sea no puedes confundir las reacciones y los los cambios de putrefacción en un alimento como es la carne con fermentaciones controladas que se hacen con microorganismos concretos que inhiben el crecimiento de otros patógenos y que son saludables o bueno que son a nivel de seguridad alimentaria controlados y aceptables como puede ser pues para elaborar un yogur el pan el vino la cerveza en todos esos alimentos intervienen microorganismos que son positivos pero claro esos microorganismos porque hacen ese efecto porque están controlados ciertas condiciones que hacen que crezcan esos y no otros temperatura acidez humedad entonces confundir esas reacciones esos procesos con la putrefacción o con la podredumbre de no tener ni idea de microbiología por supuesto ni de eso es una cosa que no tiene ningún sentido y que obviamente carece de cualquier base científica y de lógica humana o sea que comerte algo podrido tú me dirás dónde tienes el beneficio por aquí proseguimos estos también son declaraciones mías cuando hablamos de carne podrida la enorme cantidad de microbios alterantes junto a los propios procesos de degradación del alimento hacen que esta práctica sea una auténtica bomba de relojería para la salud si te estás preguntando lo mismo que yo que es sobre todo si hacer esto puede matarte la respuesta es rotundamente sí eso lo decía el en a lo que yo le contesto y prosigo sin exagerar este tipo de prácticas pueden constituir graves riesgos para la salud e incluso podrían llegar a causar la muerte a veces surgen intoxicaciones alimentarias con graves consecuencias para la salud que sólo tienen que ver con un mal almacenamiento en frío de unos pocos días o una incorrecta manipulación por no lavarnos las manos imaginemos ahora que podría imaginemos ahora qué podría pasar en un alimento que lleva un año podrido es un auténtico disparate y un peligro de salud pública o sea es que esto hay que remarcarlo y recalcarlo a veces hemos comentado como no recuerdo ya perdonad por el lío de multiplataformas y de twitch y todo esto no recuerdo si fue aquí o en twitch pero comentamos una noticia de bueno han salido varias noticias de un chico que se deja un plato de espaguetis fuera del frigorífico cinco días se lo come y se muere porque porque se generan una serie de patógenos que a temperatura ambiente con el paso del tiempo van proliferando van creciendo exponencialmente o sea cada cada minuto que pasa el número de bacterias aumenta potencialmente se multiplican todo el rato entonces claro si estamos hablando de que en esos casos ya alguien se puede morir imagínate lo que tiene que ser para el cuerpo el riesgo grave que es comerte algo súper podrido o sea es una auténtica barbaridad que es que yo ahí no sé ya ni qué tipo de microorganismos ni de reacciones pueden haber porque es que se mezclan tantas cosas que es un auténtico disparate no y el milagro que esta gente no le pase nada realmente ese es un poco el milagro de que no les pase nada hasta que bueno hasta que por desgracia alguien tenga un problema grave y nos entrenamos por la noticia como esto sigue en auge no y aquí un tema importante que a mí también me genera cierta curiosidad y el colocón de dónde puede venir porque recordemos que esta gente decía que es como le pega un colocón como si fuera droga no entiendo que es como que se como si se drogan pues probablemente según mario de la propia intoxicación aquí entro yo algunos mos producen ciertas micotoxinas que consumidas en grandes cantidades podrían explicar ese colocón que experimentan algunos de los consumidores de estos productos en cualquier caso el colocón es lo mínimo que les podría pasar ya que las micotoxinas que producen estos microorganismos estos organismos bueno si es lo mismo son altamente cancerígenas eso es cierto y no sólo eso sino todos los problemas digestivos que te puede traer el consumo de algo podrido o sea son tantas cosas que están mal si esto es a lo que yo iba si a alguien se le ocurre alguna posible explicación científica de ese posible colocón porque yo ya os digo desde aquí que no lo pienso probar ni lo voy a experimentar en mis carnes lógicamente pero se me ocurrió el tema de las micotoxinas luego también hay algunas toxinas que son presas son típicas de moluscos de bivalvos más asociadas a productos del mar que tienen alguna parte de parálisis y de no recurso también alucinógena bueno las setas los hongos también tienen algunos componentes de ese tipo pero a priori por el tema de la putrefacción no se me ocurre no se me ocurren posibles explicaciones para ese colocón más que las micotoxinas y todas estas cositas que en cierta forma pues también están relacionadas con el tema de los hongos pero que son de demos de seres pues eso microscópicos que producen estas toxinas y que te vamos son cancerígenas son problemáticas para la salud y a lo mejor pues también pueden ser la explicación no más plausible ante estos fenómenos me parece un absoluto disparate y no creo ni siquiera que esto se haya estudiado porque alguien que haya comido carne podrida me cuesta creer que esto se haya estudiado entonces a lo mejor ni siquiera se sabe del disparate tan grande que es pero bueno seguimos que creo que ya queda poco por suerte y por suerte como si el párrafo no me haya dado cuenta por suerte entre tantos vídeos de gente comiendo carne podrida sin ningún tipo de responsabilidad sobre la influencia que puede tener este contenido ha habido canales que se han enforzado en explicar las consecuencias que esto puede tener gracias gracias y un millón de gracias a los youtubers responsables totalmente o sea no creo que son vídeos en inglés me vais a preguntar un segundo porque me está viniendo un estornudo pero no termina de venir por eso estoy siguiendo hablando parece que se ha ido se ha ido sí creo que se ha ido que no me parecía un poco feo aquí estornudar a mitad de la frase hay youtubers también en inglés que están explicando que esto también no es un disparate lo cual es de agradecer que haya también gente que por otro lado advierta de los peligros no no todo no todo es malo en internet ni en youtube y para la gente bueno yo creo que si estáis aquí consumido esto en internet sois consumidos habituales de internet sabéis que en internet está tanto lo bueno como lo malo como la canción de itana y de cómo se llama la anna anna algo no anna guerra anna word os decía eso que al final te puedes encontrar disparates pero también gente que informa y bueno que intentamos concienciar sobre estos estos auténticos disparates así que me alegro que también haya esa contraparte explicativa y por terminar continuó aquí elena con el artículo le pregunté a mario también si pensaba que las plataformas deberían regular este tipo de contenido para evitar en el mejor de los casos que alguien acabe en el hospital y en el peor que se yo otra pandemia mundial y los dos compartimos opinión al respecto en este sentido concuerdo en que eso ya soy yo vale es que como hay tantas comidas y tal o lo estoy indicando porque claro si no al nivel escucha escuchación no se entiende mucho pero bueno esto ya que voy soy yo en este sentido concuerdo en que debería regularse este contenido en internet de alguna forma bien limitando el acceso o con disclaimers igual que muchos bulos y falsas creencias que atentan directamente contra la salud totalmente o sea ella me preguntaba eso no igual que ahora con todo el tema del COVID y tal siempre vemos en algunas publicaciones oye información sobre las vacunas información sobre tal eso está guay está guay que se advierta y bueno quizá debería hacerse pero esto como es algo tan residual yo no creo que tenga el suficiente alcance o volumen al final como para considerarlo que las propias redes sociales consideren un riesgo no lo sé es complicado pero obviamente debería regularse no sé si prohibirse sería un debate interesante pero desde luego avisar de que esto es un auténtico disparate porque claro esos vídeos en concreto aunque son pocos vídeos tienen muchas visitas aunque son cuatro personas cuatro gatos tiene muchas repercusiones a gente y es peligroso vale y ya por terminar nos cuenta aquí elena por favor aunque vuestro youtuber favorito venda virtudes y milagros sobre un tema investiga primero hay gente muy dispuesta a poner su salud y la vuestra en riesgo por un puñado de visitas y desde aquí elena te agradezco y te aplaudo por este gran contenido por haber contado conmigo para avisar de este disparate porque os digo de verdad que es que me quedé lo puse en twitter lo compartí y se movió bastante la gente se quedó súper loca sé que es un tema que cuesta creer o sea cuesta creer y y para mucha gente habrá sido una sorpresa y en plan de joder ya muchos comentarios en twitter de lo que nos faltaba ya para extinguirnos y que nos merecemos la extinción el ser humano es horrible esto lo otro y bueno yo quizá soy un poco más optimista en el ser humano está muy mal hay hay muchos seres humanos de diferentes tipos y por suerte pues no todo está tan mal pero cuando te encuentras estas cosas es que el pesimismo es innegable es en plan de pero que hemos hecho para merecer esto me hace gracia lo de la lo de otra pandemia te imaginas algún virus zombi de derivado de comer carne podrida yo ya me espero cualquier cosa en en 2021 así que nada bueno gente este ha sido un poco el repaso de hoy como todavía esto he grabado el podcast a un poquito unos días antes de lo que normalmente lo suelo grabar suelo grabar a mejor los jueves o así esto lo estoy dando martes porque estaba el tema fresco de que ayer se movió bastante lo tengo todo en la cabeza y prefería hacerlo ahora antes de que pasara más tiempo y en mi mente se dispersara creo que ha quedado guay el podcast espero que os mole a los que lo estéis escuchando ya sabéis que lo podéis escuchar en spotify en ibox en apple google podcast y os animo os recomiendo y porque no os agradecería un montón si lo dejáis ahí un buen me gusta en vuestra plataforma donde lo estéis escuchando dejéis un comentario me decís que os ha parecido y lo apoyáis y le dais caña que sé que bueno por las estadísticas sé que lo escucha mucha gente el podcast más de la que esperaba yo y con la broma llevamos ya 28 episodios la verdad que una una absoluta locura y os digo que me lo paso muy bien grabando estos episodios porque me sirve de nexo para tener esos contenidos de internet que sé que a muchos no llegan porque bien son escritos son cosas que son más del momento de redes sociales y que si te las pierdes en twitter pues ya dentro de dos o tres días nadie se acuerda y creo que esto es una buena forma de que queden patentes vigentes y que llegan mucha más gente sobre todo a los que no estoy tan en el día de las redes sociales así que nada más me voy a despedir ya por aquí muy contento de tener los deberes hechos del podcast a principio de semana os recuerdo pues eso todo el tema que os he comentado de las plataformas de que si lo compartís a tope y nada más yo soy mario sánchez técnolo alimentario divulgador sobre nutrición y seguridad alimentaria y espero sinceramente que jamás os vuelva a tener que tener una noticia de este calibre y este disparate porque es que si no a mí me va a dar un palatús no llego a los 30 y no puede ser esto así que nada más me despido por aquí os doy mucho las gracias a todos y a todas por llegar hasta el final os mando un abrazo muy fuerte desde murcia y nada nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto y Gracias por ver el video.